Si estás pensando estudiar en Rusia, debes conocer sobre las residencias estudiantiles y correr para apartar tu cupo. ¿Cómo son las residencias estudiantiles en Rusia? Conoce su interior. Una de las dudas más comunes de los jóvenes que quieren realizar sus estudios universitarios en Rusia es el alojamiento. Es normal sentir temor al vivir en un país completamente diferente al tuyo, solo, otro idioma, otra cultura y sin tener la menor idea de dónde vivirás. En este caso, las residencias estudiantiles son tu mejor opción. Mira el video completo para saber mucho más sobre ellas. La mayoría de las universidades rusas cuentan con residencias estudiantiles para apoyar a los estudiantes que vienen de otras ciudades del país e incluso extranjeros. Para un estudiante de afuera resulta mucho más accesible costear esta opción que puede variar desde los 40 a los 120 dólares. Mientras, los alojamientos en la ciudad podrían llegar a costar 600 dólares al mes. ¿Aprende ruso solo con los mejores? Cuando termine el video, te invitamos a dejarnos un comentario y revisar la caja de la descripción. En ella encontrarás un link con una clase del idioma ruso de parte de nuestra organización. Las habitaciones son compartidas entre 2 a 4 personas máximo, todas del mismo sexo. En algunos casos, las áreas del baño y la cocina están distribuidas por piso, es decir, un área en cada piso. También hay otro tipo de habitaciones que ya tienen incluido el baño y una pequeña área de cocina. Están equipadas con camas, individuales o literas, en algunos casos, escritorio, un pequeño closet, nevera. Algunas poseen electrodomésticos, lámparas, entre otros artefactos. Otra ventaja es que están ubicadas muy cerca de la universidad. Algunas incluso se encuentran dentro del mismo campus. Te gusta más estar solo o tener compañeros de cuarto. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!